Hola amigos, bienvenidos a un video más de Marta y su familia Miren que aquí vamos a recoger a una persona muy especial Aquí en el aeropuerto Entonces, si nos puedes decir quién es esa persona Porque como pueden escuchar todavía estoy un poquito enferma Vamos a ir a recoger a nuestro papá Ah, que viene desde Nueva York Nos vino aquí a visitar Entonces, pues aquí no lo tenemos que venir a recoger aquí el aeropuerto Y estamos emocionadas por verlo Porque ya tenemos unas dos, tres semanas que no lo vemos Hablamos con él todo el día Pero no es lo mismo que verlo Ya verlo ya es diferente Pues ahí le vamos a enseñar entonces ya cuando estemos llegando Y esté él allí ¡Gracias! 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 Y aquí vamos a revisar que nos mandaron ¡Digo! Ok ¿Qué? Y esto nos lo manda mi tía que si no la están siguiendo vayan a seguirla ella también tiene un canal se llama Susana y sus aventuras hacen contenido familiar y que dice acá un salvadoreño no piensa a ver no piensa, no corre la coquea sale en guinda no tiene amigos tiene cheros pero yo esta camisa le tengo que preguntar de quien es porque como se ve que es de mi mami pero también se la puedo prestar yo en los momentos esta bien bonita y después se dobla le montó los delantares que dice esa orgullosamente salvadoreño tu país amigo mmmm bien bonito pupusas de queso arroz y chicharrón tamales café mmm va a tener delantares que no se ensucie te mandaron te mandaron una mateo porque no creo que sea tuya no 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 mateo en serio esta esta si creo que sea tuya ajá porque a mi no me quedo jajaja esto si es tuya que dices que dices y muchísimas gracias dijo ya rato mi tía quería mandar esto y el salvador muy bonito les diría que de esto le voy a robar uno más pero como no me gusta la cocina jajaja se los dejo todos a mami miren que bonito este y este también voy a tener bastante una para cada día pues vamos a ver aquí allá están las otras y aquí que nos van a mandar oh oh con mi nombre y para los que no saben ese es mi segundo nombre a ver oh tan linda muchísimas gracias fue una para mi para la jocelyn para la ángela también aquí están una de de ojo oh está bonita esta esta moradita y esta que dice salvador también mira ¿cuál te gustó a ti? hola elefante yo estoy entre estos dos tú también a la jocelyn no dejamos de coger ¿cuál vas a cremos? yo querer esta hay muchísimas gracias por mandarla se les agradece que se hayan tomado el tiempo para elegir esta posera bien bonita muchísimas gracias y como les dije si no están siguiendo ya el canal de ella vas a seguirlo asusana asusana y sus familia aventuras asusana y sus aventuras disculpen todavía no pienso bien pero hay muchísimas gracias pues aquí les vamos a agregar una parte de un juego bien divertido que tuvimos con los primos las primas y espero les guste y si les ha gustado el video al final del video denle like comenten y suscríbanse muchas gracias en este momento empieza la pelea del canelo esta noche la primera que caiga la primera que caiga pierde la primera que caiga se están agarrando dos cuerpos iguales esta noche están atacando a Rocky un duelo de Rocky un duelo de dos Rocky de Rocky un duelo de dos de dos esta está poniendo más cachondo a tu derecha a tu derecha a tu derecha a tu derecha andan perdidas a tu derecha ahí está Rubi suenan los cuaretazos para enfrente ya que un poquito un poquito para enfrente ahí está ya le ha matado vuelta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Andrea! ¡Suscríbete! ¡Quitale la cosa! ¡Que anda sin la cosa! ¡Dile! ¡Dile! ¡Andy, no se lo quite! ¡A la que hay! ¡A la que hay! ¡A la que hay! ¡A la que hay! ¡Ya! ¡Ya la dejaste! ¡Ya! ¡A la que hay! ¡A la que hay! ¡Andrea! 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 ¡Jajaja! ¡Mate! ¡Lucas! ¡Jajaja! ¡Lucas! ¡Se devota el tesoro! ¡Lucas! ¡Jajaja! 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 ¡Mateo! Get free! ¡Jajaja! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Jajaja! 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 ¡Dale Andi! ¡Dale! ¡Dale Andi! ¡Arriba Andi! ¡Arriba Andi! ¿Está descalificado ya? ¿Quién? ¿Ya? ¿Está descalificado? ¡Se destapó a Luca! ¿Qué alto? ¿Tú? ¡Dos! ¡Se destapó Andi! ¿De aquí una ganadora? ¡Dé descalificado Andi! ¡Andi descalificado, no Luca! ¡Porque quitó la venda! ¡It's the other person! ¿Qué pasa? ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo ya!